Chavales, hoy os dejo una partida con el Teto Caramelo en el mapa de Litoral Que la verdad es que está bastante fresca Pero deciros antes de que, perdonad por si se me ve pues con poca iluminación o lo que sea Estaba chilling por la tarde jugando sin más con Caramelo que estaba en directo también Si veis que la partida pues corto, varias rondas exactamente las que perdemos Son simplemente porque hacemos el shoot normal Perdemos esas dos rondas que perdemos por retrasados Y nos pasa lo que nos pasa, así que lo he dicho Disfrutar del vídeo, perdonad por la iluminación De todas formas creo que se me ve bastante bien lo que es mi cara Aunque sea pues nefasta Yo creo que por lo menos se entiende Tenéis abajo un sorteo activo de un Battle Pass Si queréis ganarte un Battle Pass totalmente gratis para todas las plataformas Bueno, para todas las plataformas, ya me entendéis Si eres de PS4 pues te ganas el Battle Pass de PS4 Así que, lo dicho chavales, un placer como siempre Like, suscripción y nos vemos en el próximo vídeo directo Hola, hola Tremendo, tremenda rapada que nos hemos hecho Impresionante chavales Disfrutar, venga A los 10 minutos veo el mensaje este de PS4 Digo, y además tal cual, eh Lo primero que he puesto ha sido ¡Hostias! De hecho, pues lo siento mucho Digo, mira, pues Digo, pues mira, no me voy a engañarte Le he colgado He bloqueado su número Tal cual, eh Y nada, cuando me ha dicho eso Digo, a ver cómo se desbloquea aquí la gente Oye, mira, perdona ¿Qué es que me ha pasado esto? Hay uno detrás, eh No, no, no Un pelo de escudo, si puedes Un pelo No, no Si, de hecho, si le hacemos la pelota, lo matamos Muerto Qué buena Me he cojo o nada, pero bueno, lo he visto Por lo visto ha sido algo que ha pasado bastantes veces Bueno, que ha pasado bastantes veces Vale, no tenemos a nadie aquí Te digo si hay alguien detrás de... Si, el smoke, ¿vale? Vale, uno muerto en... Le pusiamos, le pusiamos Estoy ya entrando por azul, ¿vale? Muerto Muerto azul, ¿verdad? Sí Último directo a Villar Vale, meto punto Y el Sedax Creo que es below, no sé Se ha ido para abajo, yo creo ¿Tienes el ledge? Creo que es below, planta, T4 Vale El Sedax está en línea y funcionando Vale, por maleta no puede venir Vale, aquí no es bueno un carajo, eh Está ahí, ¿verdad? No, no No, ha sido... Perfecto, vale Nada, y me he pegado un buen sustito, la verdad En plan, hostias, que la has liado tú Que, claro, una promoción esta de más daño y tal Y... Claro, el problema me habla, pensaba Este es uno de los que haces, ¿sabes? No, pero te ha dicho que a él también la ha pasado Y peor todavía, ¿sabes? Sí, sí De hecho, esta persona con la que hablo después Me ha dicho que, bueno, que es algo entendible Que hay en la historia igual Y que, de hecho, él filtró el número de otra persona Eh... En un directo de Ibai ¿Tal cual? O sea, pues es un punto peor, ¿sabes? Guau, es que eso... Porque una cosa es que tú pides un número Te pides el de otra persona Eso es, claro Te sientes súper mal, ¿sabes? Sí, sí ¿Van y yo? ¿Han dejado uno y yo? Sí, tío ¿Dónde? Se han dejado caer el desactivado Eh... En baño Joder, tío Este chaval Sí, lo acaban de levantarla, mira Vale Le he dicho, dentro de dos días, ¿vale? Así que os agradecerían dos días y tal Que estéis muy atentos Y, pues bueno, pues es bastante fácil Tenemos que conseguir 100 descargas La anterior vez hace un mes o así Conseguimos 109 En dos orillas Perdón, en 4 o 5 Nada, fallo mío Les fallo muchas balas este Vale Ese era el que había ido Vale, no hay nadie en baño Está la típica mira No hay nadie en baño Vale, puedo meter yo con humo, ¿eh? Vale, podéis... Puedes tirarle un humo a la mira Esta típica ¿Vale? Y me meto de una Sí Me meto de una No, no, tienen dos ADS ¿En serio? Sí Hostia Me puedo meter con la mira ahí, ¿eh? Me voy a jugar mucho Pero me lo puedo meter, creo que a la derecha Una muerta aquí arriba Voy para abajo, Melo Que seamos juntos Vale, ¿puedes romper el techo? Que desde ahí lo ves No, no, no Voy contigo, tío, los rompo ahora Eh, mira, ¿ha muerto? No, no Ahora, voy a apretar, ahora sí Estoy metido, ¿vale? Entra, sí Bueno, muerto La última por atrás Dos puertas 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 Ok, muerto Nice Buena, paulete Que buena Mucho, Sofía Lo ha hecho muy bien la Sofía Lo ha hecho muy, muy bien, tío Gracias Lo ha hecho muy inteligente Nice Y lo ha hecho Nada, lo ha hecho Aquí me he empanado Pensaba que había más gente conmigo No, pero no sé por qué Vale, han tirado Además, han dicho Venga, hay uno repelando La ventana doble Y no pasa nada Me lo he ido a cargar Ya he estado adentro, o sea No, sí, de hecho Creo que he entrado ya Por aqua No, por aqua imposible Por aqua imposible No, estaba metido mirando Porque estaba cerrada No sé Por aqua ya te digo yo Que vamos No creo, vamos Pues es la única manera Porque literalmente He mirado un momento a la ventana Y estaba con un pedacito Solo Roto De hecho Me ha quedado en amanecer, ¿vale? Creo Amanecer azul Hay el tron por aquí Hasta luego Perfecto Falta cinco segundos Vamos ¡Ve! Joder, qué prefire me ha hecho, tío Hoy no es mi día ¿Has dejado la puerta abierta? ¿Dónde has hecho spam pick? Uy, se me ha quitado el juego Eh, no, un golpe Dos golpes Hoy no es mi día Hoy no es mi día, amigo Hoy no lo es Vale, pero no es un momento No voy a caer Te voy diciendo algo, ¿vale? Viene un dron enemigo Su tiempo se agota Hostia, yo le doy uno, dos Vale, ha muerto Ha matado a uno en cuadrado Vale, no tomo a Cali, ¿vale? Vamos, Pablete Vamos, contigo Toda la España contigo Vamos, vamos Vamos, vamos Ese es mi, tío Cómo se hace que se ha celado, eh Tengo más ganas, tío Yo pensaba que la liabas, eh Sí, sí, yo también Yo también pensaba Yo también pensaba Hay un momento que paniqueaba No, es bueno Venga, vas a echar algo La última, la última Vamos, cachismas Me quedo yo contigo Si quieres en punto Me da igual Me da igual Tío, mira Me ha hecho un prefire Que desde mi kit O sea, desde mi cámara Ha sido un prefire perfecto O sea, ha salido el tío Pumba, a la cabeza Y desde el suyo Literalmente Han disparado a la puerta Y el último tío Te tendría... Ah, bueno Te tendría droneado, yo creo Si te ha hecho prefer Te tendría droneado o algo Te habrá visto A ver, ha sido fallo mío Porque he pegado En segundo golpe En ronda ya Ah, hostia Entonces se te ha complicado He pegado un golpe Y se ha quedado literalmente Una franja así En plan, tío No me he pegado Sí, sí Pero no me he pegado Bueno, suerte No, prefire es mío Sí, me ha jodido El tema de haber visto luego Que era un prefire de miedo Pensaba que le había pegado Una hostia Y luego así Vamos Le ha dado con la última bala Lo más seguro No, no Es que ha pegado En plan Ha pegado como cinco tiros Vale Pero ha empezado el prefire Pero súper Sin sentido Como a tres letra mi cabeza Y ahí casi Van post Vale Dos drones muertos ¿Vale? No Me quedo aquí en la bomba grande Me quedo yo en azul No, no Me quedo en azul Voy rotando de un sitio a otro Porque si no ha dicho el compañero Creo que ha sido el chase este Él ha estado antes holdeando Durante dos minutos Tal cual Esto me ha dado problema Acuario Un escudo Acuario Otro de ruinas Otro de ruinas Usé en acuario Me lo Me lo unean Acuario Muertos allí Tenemos unos puertas juntas ¿Vale? VIP, VIP Ok Te va a ayudar ¿Vale? Muertos montaña Otro de ruinas Y otro VIP Estoy bien Buena Ya por el de VIP No lo consigo, eh No, es buena, coño Eso es El último creo que es en ruinas De ruinas El Cali, seguramente Sí Si no, lo voy a matar ¿No? Vale, buena Muy buena Grande Madre mía 9-13-14 Le he dicho en montaña, tú Buah Ahora tiene video el Pablo Ha 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 Ha